Hola, amigas y amigos del programa Entre Nos. Mi nombre es Mónica Morales y soy periodista de la revista Perfil. Hoy me acompaña la sexóloga Marianela Arias, la mix sexóloga de Durex. ¿Cómo estás, Marianela? Súper bien, Mónica. Súper feliz de estar por aquí de nuevo. Muchas gracias. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que son los orgasmos femeninos. Uno creería que ya es un tema ya superado y resulta que no, que todavía hay muchas dudas y sigue siendo un poco tabú. Totalmente, Mónica. Por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito terapéutico, donde obviamente atiendo mujeres y atiendo hombres, muchas de las consultas de las chicas son efectivamente en la anorgasmia, quiere decir que no tienen orgasmos. Entonces, no es un tema definitivamente para nada superado, es un tema que seguimos arrastrando a las chicas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, te cuento, a nivel de país se dice que por ahí del 70% de las mujeres fingen el orgasmo. Entonces, de pronto no se habla tanto porque se cree que está todo resuelto, se cree que las chicas están disfrutando, pero es cuando vemos las cifras y es cuando trabajamos con ellas, cuando nos damos cuenta que no, que efectivamente hay mucho que trabajar, hay mucho que aprender, hay mucho que empoderarnos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro placer. Y parece que no lo estamos haciendo de la mejor manera en el tema de la educación, por ejemplo, cuando tanto en, digamos, en edades de adolescencia como juventud, no les estamos hablando a las chicas de placer, de cómo alcanzarlo, de cómo conocer su cuerpo, sino que de pronto nos quedamos mucho en temas reproductivos. Y ya sabemos que la sexualidad tiene todo que ver con el placer, con conectar con nosotras, con nuestra autoestima, inclusive. Perfecto. ¿Cómo alcanza un orgasmo? ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? ¿Qué tenemos que saber técnicas? Por favor, díganoslo todo. Bueno, básicamente lo primero, Moni, va a ser conocernos, porque no todas las chicas alcanzan de la misma manera el orgasmo. Y algo súper importante que hay que recordar es que muchas veces, como los chicos lo que tienen de primera mano, no es la educación, ¿verdad?, científica, integral, libre de mitos, sino la pornografía, muchas veces se piensa que el orgasmo de la mujer se alcanza por medio de la penetración. En realidad, solo el 20% de las chicas, o entre el 20 y el 30% de las chicas, pueden alcanzar el orgasmo únicamente con penetración. Es importantísimo que las chicas nos conozcamos, sepan qué ritmo, qué presión, qué tipo de texturas, es lo que las hace sentir mejor, por ejemplo, en estimulación al clítoris o al punto G, ¿verdad?, que es algo que, obviamente, con una penetración no necesariamente se va a estar estimulando, a no ser que nos conozcamos, que nos acomodemos, que nos toquemos, inclusive de manera paralela a la penetración. Pero todo eso es un aprendizaje que se da con nosotras mismas. Entonces, lo primero, Mónica, hay que hacer es conocernos, agarrar un espejito, vernos, conectar, explorar. Y a partir de ahí ya sí es importante que con el tiempo vayamos probando cosas nuevas. Pero primero, lo primero. Dos cosas importantes. Primero, que no es pecado. Y segundo, que es un tema también de salud. Porque el orgasmo tiene un montón de beneficios físicos. Claro. Contanos un poco cuáles son. Sí, definitivamente no, bueno, no es pecado. Eso va a depender mucho con la religión. Hay religiones que mantienen que eso es pecado. Pero realmente conocer nuestro cuerpo no debería de ser, Lomoni. Porque es como yo te digo a vos, por ejemplo, que tenés un cabello súper lindo hoy. Por ejemplo, vos se lo peinaste, se lo tocaste, si no te hizo mucho rollo. Y es una parte de tu cuerpo. ¿Por qué te va a hacer la diferencia tu cabello con respecto a tu vulva? No hay ninguna diferencia, es parte de tu cuerpo, es algo aprendido. El tabú es algo que aprendimos. Si desde pequeñas a las chicas les incentivamos que no hay nada malo con su cuerpo, que conecten y demás, las chicas crecerían sintiéndose muy familiarizadas. Entonces, no debería ser pecado, ¿verdad? Tocarse las manos, tocarse la cara, tocarse la vulva es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es una manera de encontrar placer, eso es todo, con nuestro propio cuerpo. Y a nivel físico, sí, hay ventajas. Nos va a relajar, ¿verdad? La apariencia de la piel. Obviamente hay neurotransmisores que van a estar involucrados en el proceso de liberación. Pero lo más importante yo creo que es la relación con nosotros. La seguridad de saber que el placer no viene de una pareja, no viene de algo externo, sino es algo que construimos en nuestra experiencia. Y a partir de ahí lo compartimos con alguien más, que eso es lo maravilloso, porque entonces nos empodera muchísimo y nos damos cuenta que la sexualidad, sí, llega a ser un tema de pareja, claro, porque es bonito compartir, es bonito conectar, pero empieza siendo un proceso de amor propio y un proceso de cómo nos cuidamos y también cómo conectamos con nuestra salud por este medio. Claro, tenemos que conocernos para luego, si estamos en una relación de pareja, poder comunicar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Claro, viste con uno de los temas principales. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedad que es bien machista. Entonces, por ejemplo, a los hombres les pone el peso de saber cómo deberían, según ellos, ¿verdad? Y los chicos, darle un orgasmo a una mujer. Cuando yo voy a los colegios, con Durex hemos ido ya durante tres años a varios colegios, la pregunta que me hacen los chicos más jóvenes, quiere decir que están captando los de temprana edad, digamos los de séptimo, los de octavo, es cómo sacarle un orgasmo a una mujer, o cómo hago yo para que la mujer tenga un orgasmo. En realidad eso no es papel de los hombres. El hombre, bueno, en una pareja heterosexual, obviamente funciona igual con una pareja homosexual, el hombre lo que debería estar es procurando un espacio libre de tabús, de exploración, de comunicación, pero, ¿verdad? Es ponerles un peso a los chicos. Los chicos no deberían de saber necesariamente cómo funciona una chica. Además que todas somos diferentes, pero ellos no tienen clítoris, ellos no tienen vagina, no tendrían que saber cómo. Ponerles ese peso es muy injusto. Entonces, los chicos empiezan de pronto a sentirse muy mal, porque no están cumpliendo con temas de desempeño, pero es que eso es una tarea de nosotras. Si nosotras sabemos que nos gusta, podemos comunicarlo, ¿verdad? Entonces, es súper importante también que entendamos que no es responsabilidad de los hombres saber qué hacer o qué no hacer. Es responsabilidad, obviamente, que generar un ambiente de mucho respeto, pero somos nosotras quienes tenemos que conocernos para, como decís vos, poder comunicar y ir desarrollando una relación sana. ¿Se vale el uso de juguetes sexuales, lubricantes y cómo usarlos además? Definitivamente se vale absolutamente todo. Bueno, obviamente que no nos haga daño, ¿verdad? Pero desde vibraciones, ¿verdad? Hasta, sí, hasta texturas. Hay lubricantes que tienen sensación de cosquillas, hay algunos que tienen sabor, hay algunos que tienen sensación de frío-calor. ¿Verdad? De esto hay muchísima oferta. Es interesante porque muchas veces cuando éramos pequeños y jugábamos y disfrutábamos y conectábamos con nuestro, sí, nuestro disfruto y nuestro placer de manera muy natural. Yo siempre he dicho que de pronto en la adultez nuestro lugar de juego es la sexualidad. Entonces, ¿por qué no incorporar juguetes? ¿Y por qué de pronto no incorporar texturas que nos podrían estar dando sensaciones nuevas? Entonces, sí, se vale todo con nosotros mismas y también en pareja, por supuesto. De pronto estaríamos descubriendo un montón de cosas que no sabíamos que nos encantaban y de pronto lo incorporamos y entonces va creciendo el repertorio. Claro, y es que a veces las mujeres pasamos tan ocupadas atendiendo el trabajo, la familia, la educación, mil cosas, y nos olvidamos del disfrute, el placer y chinearnos a nosotras mismas. Sí, totalmente. Y es un tema de género también, Moni, porque muchas veces el valor de la mujer se le ha puesto en esos roles. Entonces, qué tan buena, qué tan abnegada madre, esposa sea, y pareja y otro montón de cosas, pero en realidad es muy difícil mantener un equilibrio, ser seres integrales, si no nos enfocamos primero en nosotros mismas, en nuestro amor propio, en la manera en que disfrutamos. Y no necesariamente tiene que ser directamente, por ejemplo, estimulación a la ulva. La manera en que nos bañamos, conectamos con nuestro cuerpo, la manera en que nos vemos al espejo y no nos juzgamos, sino que nos decimos palabras cariñosas, la manera en que nos ponemos la crema conscientemente, no nada más para verme linda y ya está, sino para sentirme bien, para conectar con mi cuerpo, para decirme que me amo. Muchas veces la relación que tenemos con el baño, con las cremas, con el espejo, es un tema de estética, ¿verdad? De vernos bien y juzgarnos. Y vernos bien para los demás. Para los demás. O decir lo que está mal para corregirlo. Entonces, me pongo crema porque tengo la piel seca y qué vergüenza. Me veo al espejo para corregirme lo que tengo mal. Y por qué no cambiar todos estos rituales que hacemos con nuestra belleza por un tema de amor propio, de cómo me siento, de cómo me chineo, ¿verdad? De cómo tengo un ratito para mí, para pasarme la cremita de hacerme masajes porque tengo las piernas cansadas, de no sé, del trabajo, de estar en el hogar. Y cuando me veo al espejo puedo decirme cosas positivas. Eso pensaríamos que no tiene nada que ver con sexualidad y tiene absolutamente que ver todo con sexualidad porque la manera en que nos sentimos y en que nos vemos a nosotros es la manera en que también vamos a disfrutar de nuestro cuerpo y vamos a tener la apertura para disfrutarlo con nuestra pareja. Y además, Marianela, ¿qué parte de los orgasmos están acá en nuestra mente? Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, yo la segunda maestría la hice, el trabajo, digamos, la tesis fue en personas con lesión medular, tanto hombres como mujeres. Esas personas no tienen, digamos, los chicos no tienen erección, las chicas no tienen lubricación, ¿verdad? A no ser que sean reflejo. Y ellos reportan, muchos de ellos, ¿verdad? Porque algunos todavía tienen como hombres, están en este proceso de aceptación de esta nueva condición. Pero los que ya pudieron aceptarse, ya pudieron conectar con su sexualidad, aún con esta, ¿verdad? Con esto que les sucedió, me dicen que han tenido orgasmos de solo ver a su pareja estimulándolos, ¿verdad? Ya sean los pechos o los besos o las caricias. ¿Por qué? Porque realmente el orgasmo tiene todo que ver con la manera en que nos percibimos, en que disfrutamos. En cambio, hay chicas que funcionalmente están perfectas, inclusive van a consulta, pero ya fueron a la ginecóloga, al ginecólogo, hicieron todo un análisis y no hay nada, digamos, mal a nivel fisiológico, pero no se logran relajar o no se logran sentir cómodas con su desnudez. Entonces, obviamente eso no va a desembocar en un orgasmo porque estamos demasiado encerradas en el pensamiento. Bueno, Mariana, te agradezco mucho. Y yo creo que nos quedó claro que esto es un tema de amor propio y también de descubrirnos. Sí, es un tema de exploración, es un tema de estar abiertas, es un tema de conocer, es un tema de educarnos y seguir explorando las posibilidades. Es un tema de conectar, definitivamente. Entonces, la invitación de pronto es que quitemos esos tabús y exploremos nuestro cuerpo. Hay muchas posibilidades de tener un orgasmo de diferentes maneras, inclusive. Entonces, es importante como entrar en ese viaje, a ver de qué manera es mi favorita, qué presión, qué velocidad. Y podemos descubrir, entonces, un montón de sensaciones que nos hagan sentir muy bien. Le agradezco muchísimo y espero que a ustedes también les haya servido esta conversación y que no tengan miedo a descubrir partes de su cuerpo, descubrir placer y disfrutar. Muchas gracias, Marianela. Gracias, muy bien. Gracias. 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 Gracias.